La próxima semana el titular del Ministerio de Finanzas, Richard Martínez, será llamado a la Asamblea Nacional para que explique en detalle las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de 4.200 millones de dólares. Así lo dijo la Presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, que este viernes cumple agenda en Guayaquil. Yo entiendo, implica algunos compromisos y esos compromisos tienen que estar totalmente claros para conocer por dónde pasa. En esa línea nosotros hemos invitado y vamos a recibir la próxima semana al Ministro para conocer de primera mano, como le digo, pues toda esta información. Esta fue una de las decisiones que se tomó el jueves luego de que varios asambleístas del bloque oficialista se reunieron en un hotel del norte de la ciudad. En dicha reunión además resolvieron fiscalizar el uso del avión presidencial en el anterior gobierno y el destino de los fondos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Ambos temas constan en informes emitidos por la Contraloría General del Estado en los que se determinó la existencia de irregularidades. Necesariamente nosotros amaremos a todos quienes estuvieron involucrados e implicados en esos casos. Y en otro tema, Cabezas niega que exista un bloqueo desde la Asamblea Nacional para tratar las denuncias que rondan al primer mandatario. Insiste en que el pedido del asambleísta correísta Ronnie Aliaga estuvo mal planteado y que por eso no pasó. Además, hizo un anuncio. A ver, nosotros como Alianza País hemos tomado la decisión el día de ayer de ser nosotros quienes planteamos justamente el inicio de este proceso de investigación. ¿Ustedes van a plantear el que se investigue en Ininvestment? Efectivamente. ¿Cuándo y de qué forma? Bueno, la próxima semana lo va a conocer. Es la presidenta del Legislativo Elizabeth Cabezas quien es respaldada por la bancada de Alianza País al menos hasta abril. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.